Muy buenas chicos, aquí un vídeo súper rápido en el que voy a contar un spoiler que acaba de salir ahora mismo por parte de Nathan Adams En el que dice que la imagen que salió ayer del vídeo que habéis visto hace unos minutos Pues dice que tiene que ver con el Ender Dragon En este caso dice que está rehaciendo la batalla final con el Ender Dragon para Minecraft 1.9 En el segundo tweet podéis ver que está poniendo las mecánicas para que sean similares a las que tenemos en la versión de consolas Por lo tanto el Ender Dragon seguramente lanzará bolas de fuego, entre otras cosas Y por último tenemos un último tweet en el que dice que si hemos matado ya al Ender Dragon en nuestro mundo Que no nos preocupemos porque podremos llegar a matarlo de nuevo en su nueva forma sin resetear el End Seguramente aquí donde entre el tema en el que están los Endermites Ya sabéis que hace un montón de tiempo se supo que gracias al Endermite se podía volver a revivir al dragón Pero en este caso hasta ahora no hemos sabido que era totalmente cierto y que se iba a llevar a cabo finalmente Entonces como veis podemos volver a luchar contra el Ender Dragon esta vez con una nueva forma No se sabe todavía como pero esto tiene que ser genial Y no se que más decir la verdad es que estoy super emocionado Ya se verá que es lo que pasará ya veremos si hay una nueva forma mucho más genial del Ender Dragon O sea igual pero con nuevos ataques Por último nos dice que no nos preocupemos que esto no es todo lo que está haciendo para la 1.9 Y que va a guardarse lo mejor para el final O sea que si esto no es lo mejor que será lo siguiente Chicos genial eh genial Esperemos ver fotos dentro de poco Esperemos ver algún otro spoiler Esperemos ver snapshots Aunque ya sabemos que hasta dentro de al menos un par de semanas no vamos a tener ninguna Pero igualmente si tenemos alguna en febrero seguramente durante el 4 de febrero Que será cuando pongan el cambio de los nickname Hagan algo ya Pues lo veremos y estoy impaciente Así que bueno pues espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en el siguiente Y hasta luego